Ay, ay, alguien me está hablando, me llegó el supervisor, el teniente, el teniente general, teniente cascarudo, que está pasando, que hace aquí teniente, que está pasando, a ver que dice, teniente cascarudo, mayaventura, tenemos un grandísimo problema, según mis investigaciones, el payaso It Pennywise, se encuentra secuestrando niños una vez más, tenemos que atraparlo y llevarlo a la cárcel, pero si se vuelve muy poderoso, tendrás que derrotarlo, antes que eso, tienes que grabar una prueba de como está volviendo a ser sus fechorías, para llevarlo ante la justicia, confío en tu ejemplar Trabajo, señor aventurero, like para atrapar al malhechor It, y comenten, no escaparás payaso It, aventureros, aventureras, vayan comentando, vayan poniendo todos en los comentarios, no escaparás payaso It, pongan eso en los comentarios y van a recibir un corazoncito, para que me ayuden a atrapar al payaso It, amigos, hoy no lo vamos a vencer, hoy los vamos a estar intentando atrapar, ok, vamos a agarrar unas cositas, a ver que dice mi libro de investigación, ok, Ok, aquí me dice que el payaso It se encuentra en una alcantarilla, cerca de la calle, cerca de mi calle, amigos, está haciendo el payaso It, cosas extremas, pues donde vivo, eso no se lo voy a permitir, me voy a llevar esta cámara de seguridad, aquí tengo varias cosas que utilizaré, no sé, no sé, primero vamos a capturar la prueba, amigos, primero vamos por la prueba, y luego ya después llevamos las herramientas para capturarlo, Vamos a ir, vamos a avisarle a Wasabi, porque ella estaba acá abajo, Wasabi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Estás viendo aquí bailando? ¿Estás viendo cómo baila el Just Dance? Sí Ok, este, ahorita vengo, tengo una emergencia que cerró, y te vengo, ¿quieres algo de la tienda? No, 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 así estoy bien Así estás bien, ok, ok, ahí vengo Ok, aventureros, adiós Ok, aventureros, ya Wasabi, no, no, lo bueno que no, no le dije porque no quería preocuparte y aparte se está divirtiendo Y cómo interrumpirla también, también puede que no encuentre nada, así que vamos a ver las pruebas, vean En teoría, aquí está el payaso ahí, donde vi en los informes, por aquí se encuentra, amigos, así que vamos a intentar agarrar una prueba A ver, aquí no puedo, puedo aquí, uy, aquí, a ver, no, 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 ahí está muy mal, oh, creo que fallé Bueno, vamos a ponerle esa cámara, vamos a ver cómo se ve, a ver, vamos a ver Ok, alcanzamos a ver algo, pero no mucho, no, no, no me gusta cómo quedó esa cámara y si rompo esto Ahí está, perfecto, creo que le rompí un poco, creo que esta es la casa de los Fierer Uy, le rompí un poco su muralla Lo siento, Fierer Ok, vámonos para acá y vamos a ver si encontramos algo desde mi casa Lo bueno que estas cámaras, esta nueva tecnología tiene pues visión desde lejos Vamos a ver si encontramos algo, a ver Ok, ahí está grabando, amigos, ahí estamos viendo un poco A ver, vamos a ver si encontramos alguna prueba o algo Una hora después Uy, amigos, ay, ya llevo un gran rato esperando aquí, no hay ninguna prueba Oh, oh, véanlo, véanlo, ahí está, se está asomando Lo estoy observando, amigos, se está asomando, lo veo Ok, pero, pues, aunque tengamos esa prueba Está sacando, rompió, está saliendo de la, de la alcantarilla Ok, pero, no tenemos una prueba, solo, la única prueba que llevamos ahorita es que existe Que se encuentra por aquí Ok, pues no, nada más lo veo ahí, como que está buscando su presa Como que está cazando a, 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 ay, se acerca una niña Se está acercando una niña, aventureros Le está hablando, le está hablando, le está diciendo que sí Le está convenciendo de algo Y es la una de la mañana, ¿qué haces tan sola a estas horas, niña? No, 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 entres ahí, no entres a la alcantarilla No, 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 se la llevó No, se la llevó, aventureros No, no, no puede ser No, 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 se llevó a la niña Tengo las pruebas, ya tenemos las pruebas, aventureros, aventureras De que cómo se llevó a la niña No, 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 no Ahora, ¿qué voy a hacer? No pensé que fuera una situación tan grave Tengo que ir, tenemos que irlo a capturar Le voy a ir a avisar a Wasabi que venga a ayudarme A ver, no, no está, no está Ha de estar allá arriba en la base de operaciones A ver, vamos a subir Tal vez está allá arriba Teniente novio por aquí, Wasabi Ya tengo las, 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 las ¿Cómo se dicen las pruebas? Lo capturé, se llevó a una niña azulita ¿What? ¿What? ¿Quién está haciendo del baño? Creo que es Wasa, Wasa ¿Estás allá adentro? Está ocupado Oh, demonios Espérate Ah, no sé si tenemos una emergencia Sal, sal de ahí Apúrate Apúrate No me damos las manos Oh, rayos Amigos, encontramos No, no, no puede ser Ay, ay Bueno, este Wasa, Wasa Tenemos una emergencia Eh, no te quería decir hace un rato Pero estuve haciendo unas investigaciones Muy Investigaciones Investancioncísticas Y descubrí al payaso ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué? Investancioncísticas Ven, ven, sígueme Ven, ven para acá Vamos a agarrar cosas Ven, entra, entra, entra Es el teniente Es el señor para el que trabajo Tenemos que ir a salvar a una niña El payaso It Bueno, no sé si la niña siga con vida Pero el payaso It Tenemos que atraparlo Está bien Está bien Es una misión de atrape Mira, ven Agarra aquí tus cosas Aquí hay pistola Uy, creo que agarraste tú la mía Agarra la armadura también Porque la vamos a necesitar Vamos a ponernos Esto, esto Y aquí está Perfecto Ahora necesitamos agarrar las balas Y la pistola Mi pistola ¿Ya tienes pistola tú? Sí Bueno, tengo balas Aquí Listo Ay, ay, ay El payaso El payaso It El payaso It Creo que se dio cuenta Que lo grabé Haz de cuenta que el payaso It Ay, me faltó mi espada A ver, agarro mi espada Ok ¿Sabes? Te cuento un poquito El payaso It Agarró Se está secuestrando a los niños Me dijo el señor de acá afuera Bueno, mi jefe Que fuera a investigar esta misión Entonces ya tengo las pruebas Ahora necesitamos agarrarlo Señor, señor Nos hacen falta unas trampitas Unas pequeñas trampas Que nos dé Para agarrarlo Aquí está, aquí está Ya me las dio ¿Listo? ¿Listo? Sí, sí, sí A ver, vamos a dónde está Este, ahorita te enseño Tú, tú vas a tener que ser La presa La carnada ¿Te parece bien? Sí Sí Porque agarró una niña Creo que las niñas Son sus presas Son más indefensas Seguramente por eso Mira, aquí está Aquí está, aquí está Esta es Aquí se lo metió Pero no hay nadie No, no hay nadie Es que tenemos que atraerlo Seguramente como estamos Nada más tú y yo Seguramente pues quiere Que nada más venga una persona Mira Aquí está la cámara Donde vi Aquí tengo las pruebas Así que vamos a hacerle Una trampa ¿Ok? Ok ¿Estás lista para esa trampa? ¿No tienes miedo? Estoy lista No tengo miedo Ok, quítate la armadura Te la pones una vez De que ya te empiece a perseguir Vamos a dejar varias trampas A ver si cae en alguna ¿Ok? Tú vas a correr Y yo te voy a estar apoyando Desde lejos Mira, aquí pongo una Pero si no cae en esta No vayas a caer Porque ya no sales Son muy efijantes Tienen que venir Los policías A quitarla Es algo que utilizamos En el escuadrón De captura Busca y captura Mira Ok Y mira aquí Aquí está la otra ¿Por qué nada más me dices Ok? Me estás dando el avión Porque estás muy raro No, no Estoy nervioso Si hubieras visto lo que vi Estarías igual de nerviosa Que tú ahorita que lo veas Vas a ver Que te va a dar muchísimo miedo Ok, mira Yo voy a verte desde las cámaras Tú acércate ahí a la alcantarilla Y yo voy a estar escoltándote de aquí De preferencia Corre Hacia Hacia la Hacia acá, eh Lo intenta sacar Yo te voy a ir a estar ayudando Desde por aquí Si la veo, corro Ahí voy Ok, ok Ve para allá Ve para allá Yo aquí me quedo A ver, vamos a ver Ahí está, ahí está Vamos a ver Aventureros Ahí está Está yendo Está yendo A ver si sale Oh, salió 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 otra vez Está pasando lo mismo No, goza No, no Sí, sí, corrió Sí, corrió Corre, corre, corre Ahí está corriendo Vamos a ver si la intenta Calla en alguna de las De sus trampas Ok, ya pasó una Y no ha caído en la otra Corre, goza Corre, corre, corre Ahí está la otra No, no, no No cayó La quiero atrapar La quiero atrapar Vamos a ver A ver ahí Oh, cayó La atrapaste La atrapaste Muy bien Aquí está Muy bien Te tenemos atrapado Payaso Ahora sí Fuiste atrapado A ver Vamos a tomarle una foto Tómalo una foto Tómalo una foto De cómo lo atrapamos A ver Atrapado En la grabación Te tenemos grabado Payaso Y te tenemos grabado Atrapado Ahora van a venir Los tenientes A agarrarte Ya nunca más Vas a poder escapar Ahora sí lo tenemos Tómale foto A ver Tómame aquí una foto Con él De que lo atrapamos Una selfie A ver Ahí está Oh What Desapareció No sé ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se está rompiendo No, se está rompiendo todo Guasa ¿Qué está pasando? No sé Corre, corre, corre Qué miedo Seguramente se enojó Está enojadísimo ¿Qué está pasando? Ay Aquí apareció uno Aquí está un payaso Me golpea No, 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 no ¿Dónde está? Dale con la pistola Detrás del carro Estaba escondida Pégale, dispárale Creo que vamos a tener Que vencerlo Aventureros Fallamos No, no Ay, ay Me disparaste Ay, ay, ay Pégale, pégale Dispárale Creo que no pudimos Agarrarlo Pero somos unos pistoleros Ahora sí Payaso Ahora sí Vas a ver Uy, uy Mira Ay, dale Le estoy dando Le estoy dando Pero es muy resistente Dale con la espada Yo le doy con la pistola Si le estás bajando Poco a poco ¿Eh? Órale, órale Márase Ándale Enciérralo ahí Enciérralo En ese En ese de aquí No, no puedo A ver Atráelo, atráelo Cuidado No le dé No, no, no se pudo No, no pasa Ya sabe, ya sabe Que eso no es Pégale, pégale Le estoy dando Lo bueno que somos más fuertes Que él Ahí está, ahí está, ahí está Casi Ya casi, ya casi lo vencemos Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí, toma Ahí, listo Uy, ya no tiene tanta vida Uy, lo vencimos Ya nos podemos ir a la casa Ya, ya nos podemos ir No hicimos bien nuestro trabajo No, Waza Te dije que no le llegas ahí Ay, no De veras Ahora te Ahora te Ahora te Ahora te Deja voy Y le digo al teniente Que procede con este Con este ¿Cómo se puede decir? Con este accidente Bueno, aventureras Aventureras Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su grandísimo Aventulike Y suscribirse Si aún no se han suscrito Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós Vamos a decirle al teniente Que hubo un fallo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!